Durante la mañana de hoy los comerciantes del Crece con música y llamativas frases desarrollaron una recolección de firmas en la UNOSUR con el objeto de buscar el apoyo de los talquinos ya que se les prohibía trabajar en el paseo peatonal, ya que manifestaron que sus ventas en el mall municipal habían bajado. Estamos en la calle para poder lograr firmas, para seguir trabajando en la calle, porque estamos en el Crece y se vende muy poco allá, llevamos dos años y tanto y es poco lo que se vende. Entonces salimos a la calle para recortar firmas, para poder seguir trabajando en la calle, porque nosotros años que estamos en la calle y por eso es que estamos con esta finalidad para recibir firmas de todas las ciudades de Tarca, para poder volver a la calle, trabajar. Sin embargo, durante el transcurso de la mañana los vendedores sostuvieron una reunión con el alcalde Juan Carlos Díaz donde llegaron a acuerdo de poder vender hasta el 31 de diciembre hasta las 14 horas en la UNOSUR con la canción de Juana Fé, Lleve de lo Bueno, Bailes y Entonando el Himno Nacional celebraron la decisión del Edil. En la ocasión explicaron que en los últimos dos años han estado en constante crisis por la baja en sus ventas llegando a un 80%, situación que se agravó luego del estallido social llegando a un 90% y con esta nueva medida esperar repuntar. Ya tenemos la posibilidad de poder trabajar hasta las 2 de la tarde. Se le pidió al alcalde hasta las 10 de la noche, pero lo dio hasta las 2 de la tarde. Nosotros aceptamos su propuesta. Se le agradece al alcalde y a los que están alrededor de él de haberse puesto la mano en el corazón y también a la comunidad y a los dirigentes sociales, a la feria navideña, a todo, que se pusieron la mano en el corazón y le dio la posibilidad de poder trabajar hasta las 2 de la tarde. Los dirigentes agradecieron al municipio de haber visualizado sus demandas. Seguirán en conversaciones con el alcalde Díaz para ver qué pasará luego del 31 de diciembre, ya que hasta el momento después de esa fecha tendrían que volver al mall de la ONCE Oriente. Vamos a volver al mall, el 31. Claro, el primero volvemos al mall, pero también es cierto que el alcalde también nos dio la posibilidad, y conversando de aquí al 31, de alogar para mejorar las condiciones de los locatarios del CRECE, mejorar las condiciones comerciales. Son 155 locatarios que pertenecen al CRECE, que buscan mejorar sus ingresos. Es por esto que se verá una mejor estrategia para fortalecer sus ventas en el recinto. Los vendedores se mostraron contentos de poder volver a la UNOSUR e hicieron un llamado a los talquinos a comprar en sus puestos de trabajo. Así que, ¿qué nos queda ahora? Pedirle a la misma comunidad que nos dio la firma a todos, darles las gracias, y aparte de eso, que nos vengan a comprarnos, que nos apoyen en eso. Que nos vengan a comprar, que vamos a estar hasta el día 31, vamos a estar aquí, o en el CRECE, en cualquiera de los dos lados. La gente del mercado, a todos, que nos vengan a comprar, si nosotros somos catacás, somos gente de la calle. Estoy muy agradecido al señor alcalde por haberse puesto la mano en el corazón. Él sabe cómo estábamos allá de lenta, muy lenta la venta. También le digo al pueblo de Talca, muchas gracias por su firma, por su apoyo, porque realmente es la calle la que nos da la plata, para pagar nuestras cuentas, bueno, ya lo que se viene ahora la Navidad. De esta manera, los comerciantes del CRECE estarán en la UNOSUR hasta el 31 de diciembre. ¡Gracias!